El primer mensaje Es muy bonito hacerlo Bravo, Julio Tercer mensaje Y del fondo de mi corazón Porque es muy difícil Llegar a hacer política siendo latino Yo creo que tengo amigos Que lo saben Sinceramente Como concejal aquí En San Gil Me ha costado mucho y gracias a votos belga Porque los latinos todavía Tenemos que unirnos Y el último mensaje Aprendan francés Aprendan Aprendan francés para llegar adelante Porque este país Tiene los brazos abiertos Para nosotros Los quiero mucho, gracias ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!